Jorge Rodríguez ha conseguido el premio del concurso convocado en los colegios de la localidad por Hidralia sobre la importancia del agua en la sociedad convocado el pasado curso. A la entrega del mismo asistieron responsables municipales, además del gerente de la empresa que gestiona el agua en Manilva. El alcalde de Manilva, Diego José Jiménez, ha visitado el Colegio San Luis de Sabinillas, junto al concejal de Hacienda, Manolo Gil, y el gerente de la empresa de aguas Hidralia, Carlos Corral, para entregar el premio al alumno cuyo dibujo representativo de la importancia del agua en la sociedad ha conseguido ganar el concurso convocado el pasado curso. Acualogía es el programa educativo de Hidralia para escolares de educación primaria. De la mano de los personajes de acualogía, los alumnos pueden adentrarse en el conocimiento del agua en su lugar de residencia mediante recursos educativos, digitales e interactivos. Esta herramienta educativa presenta al agua desde una perspectiva acorde con los retos y oportunidades de nuestro mundo actual y futuro, inteligente, saludable y sostenible. Mediante juegos, los alumnos pueden trabajar en clase, qué usos del agua hacemos en el colegio, cómo llega el agua a nuestras casas y qué tratamientos debemos hacer para poder beberla o devolverla al medio natural. Jorge Rodríguez ha obtenido un premio de 100 euros en material escolar entregado por el citado responsable de la empresa concesionaria del agua y alcantarillado en el municipio. Los objetivos de esta campaña son concienciar a los escolares sobre la importancia del agua y el medio ambiente, acercar a los escolares el conocimiento de los ciclos natural y urbano del agua, potenciar la participación y la interacción de los alumnos mediante el uso de nuevas tecnologías y poner a disposición de los profesores una herramienta didáctica adaptada al currículum de cada ciclo educativo. Tanto el primer edil manilveño como Carlos Corral coincidían en declaraciones públicas en la exposición de la importancia que tiene concienciar a las nuevas generaciones a la hora de valorar, tratar y preservar un bien común del que dependemos. Para nosotros es muy importante, como responsables del abastecimiento y alcantarillado del municipio de Manilva, transmitir a los menores lo importante que es hacer un uso adecuado de lo que es del agua y en definitiva cuidar lo que es el medio ambiente que nos rodea. Hoy estamos dando aquí el final, la campaña Ecología, que se desarrolló a principios y finales del año pasado y que lo que pretendía era fomentar esa cultura en los menores de la localidad. Han participado más de 200 niños de los distintos centros educativos del municipio. Quería agradecer aquí tanto al Ayuntamiento de Manilva su colaboración como a los distintos centros educativos. Es una iniciativa que seguiremos repitiendo en este curso escolar y hoy, pues concretamente el dibujo ganador, que aquí lo traía para presentarlo, pues es este, de un niño que lo que ha querido representar es un poco lo que es el globo terráqueo y cómo la importancia que tiene el agua en ello y a ello ha acompañado un eslogan en el que cada gota de agua, una gota de vida. Y cuidar es responsabilidad de todos. Pues agradecemos a todos los niños también y a sus padres, pues que se han interesado por participar en este concurso y, en definitiva, le animamos a seguir participando en este tipo de iniciativas. También el alcalde de Manilva nos hablaba de la importancia de la concienciación a temprana edad. La verdad, una de las partes más bonitas de nuestra relación con la empresa concesionaria, con Hidralia, que esa concienciación, que esa educación en el consumo de agua, en el tratamiento que tenemos que tener todos. Pero, por supuesto, pues intentarlo o empezar ya con los chicos, con los más jóvenes a edad escolar, pues nos parece una labor muy bonita y encantada de poder acompañarles a entregar el premio de la campaña del año anterior. Se trata, en definitiva, de que los pequeños se desarrollen y crezcan con hábitos saludables para ellos mismos, la sociedad y el entorno en el que vivimos. Gracias.